Esto está pésimamente porque ahora se puede caminar un poquito, pero hace unos días estaba terriblemente mal y sigue. Cuando llueve no se puede salir ni caminando, ni en auto, ni en nada. No hay desagües. No hay desagües. Las cloacas brillan por su ausencia. Hay lotes, casas que ya no tenemos donde hacer pozo ciego porque eso ya no nos queda espacio para hacer un pozo. Entonces dentro de poco no vamos a tener ni baño. Hay un problema de desnivel. La calle está más alta que las casas. Sí. Lo que es esto es un río acá. Mi casa está un poco alta, pero lo mismo entra agua por la puerta porque el fondo está abajo. Se inunda totalmente. Y así toda la cuadra para allá porque viene todo el agua así para ahí. Vecina, ustedes son de los más antiguos del barrio. Sí. Siempre fue igual, se agravó cuando se superpobló. Cuando llueve alrededor de mi casa llena de agua. Ahora se llena él también de agua porque no hay para dónde salir el agua. ¿Dónde sale? No hay nada. Y aparte las calles no se arreglan tampoco. Desde que estamos acá muchos años, yo hace cuarenta y pico de años que vivo acá. Y bueno, todavía vivimos sobre calle de tierra, por ejemplo. No tiran, aunque sea un encascotado como para poder salir. O para que entre una ambulancia cuando alguna persona esté enferma. Entonces ese problema tenemos, vio. Se vienen encascotando otros sectores de este mismo barrio. Hay un nuevo proyecto justamente de encascotar. Claro, pero todavía acá no llegó, vio. Ese es el problema que tenemos. Se sienten relegados. Claro, claro, claro. Nos dejaron para el último nosotros. El año 2014 vamos a tener por lo menos un adelanto, creo yo. Por eso que se ponga una manito en el corazón, Intendente West, que estamos bastante abandonados. Estamos en el año 2013 y estamos como si estuviéramos en el año 30, abandonados. Después tenemos calle de tierra, no se puede comprar supermercados. Porque no se puede cruzar la calle la cantidad de agua que se junta, los días de lluvia. Entonces parece que va a tener que cambiar la moto por un bote. Vemos mostículos de basura. ¿Tampoco pasa el basurero o pasa...? No, el basurero pasa cuando quiere. O sea, cuando quiere y la basura no se la lleva por completo a veces. Y bueno, la verdad que esto no da para más. O sea, aparte del transformador... Cuénteme del transformador. El transformador está entre medio de todas las casas. Eso es una bomba. O sea, si explota eso... O sea, las casas linderas van a sufrir todas. Eso trae cáncer. O sea, ha muerto mucha gente. Hay mucha gente enferma de cáncer en el barrio. Ya se ha llevado un montón de gente más. Tenemos chicos, tenemos nietos, hijos, todo. Y no queremos que esto siga así. Porque nos vamos a morir todos con ese transformador. De esta manera nos vamos a morir todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!